Esta es su emisora, HJQO, 100.9, Latina Estéreo, FM, en Envigado, el sonido de las palmeras. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba. En Latina Estéreo comienza el único mano a mano salsero. ¡Debate de soneros! Que vengan los soneros, pues vamos para un debate. Y que el público decida quién es bravo de verdad. Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba. Que la gente está impaciente y murmuran quién será el que gara. Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a Debate de Soneros de Latina Estéreo. Debate de salseros. Los viernes, desde las cinco hasta las siete de la noche, prendemos la radio con todo el sabor. Mis amigos, los estamos saludando con Sauro Sura, el ensamble creativo de Latina Estéreo. La conducción de la nave del sonido con Mari Sánchez. Y quién les habla, Jairo Luis García. Y les decimos, bienvenidos a Debate de Soneros. Hoy vamos a presentarles a Cuco Baloy y su tribu. Ven, aquí estoy, ciego de amor. Soy templo de fe y adoración. Ven que en mis brazos cuidaré tu vida. Y con Cuco Baloy, Santiago Cerón. Pa, pa, papi, pa. Para el desierto quisiera irme para estar solo lejos de ti. Un cruel tormento ha decidido marcharme pronto lejos de ti. Si te conduele de mi agonía, olvidaría tal decisión. Nueva esperanza me alentaría si me quisieras... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Debate de Soneros de Latina Estéreo. Hoy con dos buenos y grandes artistas de República Dominicana. Cuco Baloy y Santiago Cerón. Y comenzamos, que el público diga quién es el mejor. Que diga quién es el bravo de verdad. Hoy entre Cuco Baloy y Santiago Cerón. Y comenzamos. Cuco Baloy interpreta a Juliana. Con Santiago Cerón, lindo yambú. Esto es Debate de Soneros. Juliana, tu mensaje. Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por quererte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá, pero como te quería, nunca la quise escuchar. Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero. Y por ti, mi pobre vieja, te murió de sufrimiento. No era nadie al conocerte, te di nombre y apellido. Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti. Porque, porque estaba cielo y mira cómo me paga. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. Ahora comprendo que fui un hijo desobediente, que mamá tenía razón, pero yo era un inocente. A los diecisiete años, cuando una pasión te ciega, aunque hoy me pase a mí, que esto le pasa a cualquiera, creo que no soy el primero, que una mujer engañó. Te fuiste pa' Nueva York, con tu visa de paseo, pero pasaron los días, semanas, meses y años. Y yo aquí un santo domingo, lleva tu amor esperando, hasta ayer que me contaron, que con otro te ha casado. Juliana, Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. ¡Golera! ¡Golera! ¿Quién lo diría? ¡Golera! ¿Quién lo creería? ¡Golera! ¡Qué mala eres! ¡Golera! ¡Ay, Julianita! ¡Golera! ¡Qué mala eres! ¡Golera! ¡No te maldigo, no! Esto es Debate de Sonero. Nació en el mismo solar que yo nací y canta como yo que canto las melodías de la suburbio y dice como yo que le gusta a mi cantar. Esa mujer es sabrosa, ¡qué rumbas hay, Dios! ¡Ay! Melodía hechicera, ¡qué sabrosa es! ¡Qué rumbas de Macayá! ¡Qué buena, qué sabrosa está la rumba, rumbas de Macayá, ¡qué buena, qué sabrosa está la rumba! Las mujeres de La Habana son tan cuya que tan santa, hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Más yo como uno le digo, yo le digo, mamayita, te está poniendo bonita, te está poniendo gordita, y más dulce que el melado, y que el trinante la sabe. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma, rumba de Macayá, ¡qué buena! ¡Qué sabrosa está la rumba, ay, qué rumba, qué buena, qué sabrosa la rumba, ay, oye, mi mamá, qué buena, que pa' guarachear la rumba. Matazanga gustando a Macayá, Mata, Matazanga mutilanga, Mazanga mutilanga, Mazanga la Mazanguyo, Matazanga mutilanga, lyle como Lyle y Gió, y a aquel que no le gustó, que lile상ra remanga. Rumba de Macayá, ¡qué buena, qué sabrosa está la rumba! ¡Ay, oye, mi mamá, qué buena, de Guarachear la rumba! Gracias por ver el video 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 Ah, porque toca la música original Toca la música ¿Y con quién te gustaría Un debate de salseros? Yo no sé si será posible Entre Villos Caracas Boy Y Los Blancos ¿Con quiénes? Villos Caracas Boy Y Los Blancos de Venezuela Bueno, puede ser Sí Es posible Vamos a anotarlo por aquí Muchas gracias de todas maneras Vámonos con música Maris Sánchez Ellos son de ¿De dónde es que? De Morada Noticia De Morada Noticia De un radio periódico De la mañana Que se hace En la voz de las estrellas Bienvenidos muchachos A la tienda estéreo Muchas gracias El aplauso bien fuerte Que se oiga Porque son muchos Son muchos Bienvenidos Gracias Vamos con música Aquí está Cuco Baloy Y presenta Ciego de Amor Y con Santiago Cerón Espíritu Burlón Esto es Debate de Sonero Y aquí estoy Ciego de Amor Soy templo de fe Y adoración Ven que en mis brazos Cuide de tu vida Ay, vena Aquí estoy Ciego de amor Arrén de amor Que cuídale Cultivale Con devoción Las flores Que adorren Mi vida Ay, vena Aquí estoy Ciego de amor Vena Aquí estoy Ciego de amor Te grito linda Ven aquí a mis brazos Para darte mi calor Ven aquí estoy Ciego de amor Colmarte de besos Darte mis caricias Y entregarte el corazón Ven aquí estoy Ciego de amor Que yo te quiero Y si no vienes a mí De verdad me desespero Ven aquí estoy Ciego de amor Ven aquí estoy Ciego de amor Jardín de amor Te cuidaré cada día Ay, por ti mi dulce amor Ven aquí estoy Ciego de amor Cada mañana Rociarte de besos No marquites con honor Ven aquí estoy Ciego de amor Conmigo de amor Conmigo de amor Conmigo de amor Ven aquí estoy Conmigo de amor Ven aquí estoy, lleno de amor Que el mundo sepa que te quiero a través de mi canción Ven aquí estoy, lleno de amor Esto es Debate de Sonero Espíritu burrón, aléjate No me quieres dejar tranquilito vivir Tú me quieres matar, tú me quieres hacer sufrir Espíritu burrón, jamás tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Diablo Que tú no puedes conmigo Diablo Espíritu burrón Diablo Que no me deja dormir Diablo Ese demonio fatal Diablo Que a mí me quiere agarrar Diablo Vete a buscar compañía al cementerio Diablo Que a mí me dejas en paz Diablo Que no me puede agarrar Brrrrón, sope, e falta el pico, e falta, e falta Que no me puede agarrar Que no me puede agarrar Que no me puede agarrar Espíritu burlón, echada ya, que no me mortifique, déjame en paz Espíritu burlón, echada ya Ay, San Miguel espanta, ese pájaro que no me deja vivir, no me deja dormir Espíritu burlón, echada ya Sacude, zapato viejo, termina ya con este juego infantil Espíritu burlón, echada ya Vete a buscar una bruja en una noche de Halloween, para con ella inventar Espíritu burlón, echada ya Porque no estoy nada de fácil, te digo que no puedes conmigo Que no estoy nada de fácil, ya tú no puedes conmigo Porque no estoy nada de fácil, te digo que no puedes conmigo Yo vengo bien preparado, yo traigo mi revuelto, pa' que no pueda inventar Porque no estoy nada de fácil, te digo que no puedes conmigo Si te creías que me iba a asustar, ahora te la pongo difícil Porque no estoy nada de fácil, te digo que no puedes conmigo Con este negro tú no vas a jugar, diablo Que tú no puedes conmigo, diablo Vete a buscar compañía al otro lado, diablo Que yo no quiero muerto en mi cabrero Esto es Debate de Soneros Esta es su emisora, Latina Estéreo S.E.P. La salsa en Latina Estéreo Esto es Debate de Soneros Seguimos, seguimos, seguimos Avanzamos hacia el futuro musical Latina Estéreo, no para son 24, la mejor compañía musical En Debate de Salseros Ya tenemos oyentes en el 444-0109 Aló, buenas tardes Buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Gerson de Tearán Juez ¿Con quién es tu voto? Por Cuco Valoy ¿Por qué te gusta la tina Estéreo? Porque con Cuco Valoy y Santiago Cerón Latina la mejor La tina Estéreo no para mi hermano Son 24 horas, la mejor compañía musical ¿Y con quién te gustaría un debate de Salseros? ¿Y con todo? ¿Con quién? No se oye Se le fue el sonido Bueno, gracias, de todas maneras Otro oyente, otro oyente Se le fue el sonido al hombre Otro oyente en el 444-0109 Ahí está el oyente Aló, buenas tardes Buenas tardes, Jairo ¿Con quién hablamos? Ah, ya sé Con el papá, con el papá Geraldín ¿Por qué eres tu voto? Ah, yo me voy Todos son muy buenos Pero yo me voy con Santiago Cerón Santiago Cerón Sí, señor ¿Por qué te gusta la tina Estéreo? Ah, mi Dios Porque ese es mi Sebastián Y de Geraldín ¿Y con quién ¿Con quién te gustaría un debate de Salseros? Ay, no Yo me diría con la conspiración Y la discupé La discupé Y la conspiración Listo Gracias Más oyentes Más oyentes El 444-0109 Tenemos un millón de oyentes ¿Sí o no? Un millón de oyentes Aló, buenas tardes Buenas tardes, Jairo Luis Juan Carlos del Burro Bienvenido, mi hermano Bienvenido ¿Por qué eres su voto? Yo todo eso Y me voy con Pachanga Santiago Cerón Papito Santiago Cerón Sí, señor ¿Por qué te gusta la tina Estéreo? No, Jairito Ya a esta altura El que no escuche la tina Estéreo Que se vuelva Estéreo ¿Y con quién te gustaría un debate de Salseros? Jairito Quiero escuchar a los bambancos en el Gran Combo Listo Aquí lo vamos a anotar entonces Gracias Otro oyente Y nos vamos con música Aló, buenas tardes Buenas tardes, Galán ¿Con quién? Con el Bon ¿Por quién es su voto? Por Cucoa Luis Utrío Dígame, ¿quién es el trío? No, mejor el dúo ¿Con quién hacía el dúo él? ¿Con quién hacía el dúo? Sí Oh, me corchó Ah, ¿entonces en qué país vivimos, mijo? Me corchó, me corchó Él le hacía Le íbamos a regalar una boleta Muy especial Uy, no me digas eso Él le hacía el dúo Con el hermano que se llama Rey Erzuelo Y se llamaban los compadres Vaya anotándolo ahí Para que vaya aprendiendo Sí, todos los días aprendí uno, Jairos Salsa y sabor tiene la tina Estéreo ¿Por quién es su voto? Cucoa Luis Utrío Cuco Baloy ¿Por qué te gusta la tina Estéreo? Solo lo mejor ¿Y con quién te gustaría El debate de salseros? Frankie Dante Y Marvin Santiago ¿Marvin Santiago todavía? Sí, el mismo No me lo han sobrado, mijo Vamos, así lo hacemos Bueno, muchas gracias Vámonos con música Seguimos en debate de salseros A través de la número 1 Latina Estéreo 100.9 en FM Vamos a presentar a Cuco Baloy Pa' gozar contigo Y con Santiago Cerón Momposina Por esa bonita boca De esos ojos que tú tienes Cuando besas por mi lado En vida quiero tenerte Al son de esta linda copla Yo te alabo tus encantos Y te digo que te quiero Que de amor me estás matando Pa' gozar contigo Vení, ya quiero tenerte Pa' gozar contigo Vení, ya quiero tenerte Pa' gozar contigo Mi vida quiero tenerte Un día pa' gozar contigo Mamá, mi vida quiero tenerte Pa' gozar contigo Mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos Y darte un beso en la frente Pa' gozar contigo Vení, ya quiero tenerte Mamá, mi vida quiero tenerte Tamo, mi vida Tamo, mi vida Mar realidad Vení, ya quiero tenerte Eso viene de Santo Domingo Eso viene de Santo Domingo Eso viene de Santo Domingo Y es que negre yo contigo Pues soy algo diferente Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Y el son de esta linda copla mi amor Quisiera siempre tenerte Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Y el son de esta linda copla mi amor Y el son de esta linda copla mi amor Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte En mis tiempos de tristezas Tú me haces muy feliz Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Y el son de esta linda copla mi amor Para gozar contigo Que ven a mi A gozar contigo Mi vida quiero tenerte Esto es Debate de Sonero Mi vida está pendiente De una rosa Que es muy hermosa Y aunque tenga espina Yo la voy a llevar a mi casita Porque es bonita Mi rosa moncocina Tiene en tus ojos Una dulce ensoñación De mi linda región Por eso yo la quiero Ella me ha dado Toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Pero si llega el otro jardinero No le permito Ni que me la mire Porque ella sabe Que yo soy su dueño No le permito Ni que me la mire Mi vida está pendiente De una rosa Que es muy hermosa Y aunque tenga espina Yo la voy a llevar a mi casita Porque es bonita Mi rosa moncocina Tiene en sus ojos Una dulce ensoñación De mi linda región Por eso yo la quiero Ella me ha dado Toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Pero si llega el otro jardinero No le permito Ni que me la mire Aunque me diga Que es puro mafioso No le permito Ni que me la mire Moncocina Ven para quererte Moncocina Ven para adorarte Moncocina Mi lindo lucerito Moncocina Yo quiero tenerte Moncocina Ven a mi ranchito Moncocina Ven te voy a amar Tivo Llelelelelelemes Ven a mi ranchito Paí Conicu Númerolele podem tenerte ерб Milan No, no te lo permito, no, no Este puesto no lo doy No, no te lo permito, no, no Me estoy a cortar tu flor y a otro garbín No, no te lo permito, no, no Aunque me digan que eres puro mafioso que va No, no te lo permito, no, no Que no, y no, y no, y no, y no, y no No, no te lo permito, no, no Esa es mi rosa momposina No, no te lo permito, no, no Ese lucero me toca a mí Momposina Te lo digo yo Esto es Debate de Sonero Ven aquí estoy Que salsa suena y salsa repica Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No, mi viejo, ¿cómo vas? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Mario Acevedo, acá en el centro de la moda, mi viejo Ah, bueno, bienvenido mi hermano ¿Por quién es tu voto? Por Santiago Cerón Santiago Cerón ¿Por qué te gusta la tina estéreo? Mijo, porque corre, por mi sangre, por mi alma y mi corazón Y es el nororgasmo Ponca sea una banderita, hombre, eh, siquiera, hombre, qué bueno Que se pase, estoy por ese lado Bien ¿Y con quién te gustaría un debate de salseros? Mi viejo, Juan, todos son muy buenos Pero me gustaría a Tito Allen Con... El de... El fue hombre ¿Con quién? Agárrelo Navidad de Nati Nati sin charango Ah, con Nati Con Nati Sí, está bueno, está bien Me gustaría eso Sí, está bueno, es un buen... Sí, sí, sí Un buen debate Yo me lo bendiga mi viejo y... Las veinticuatro horas con Nati Gracias, lo mismo, mijo Gracias, lo mismo Más oyentes, más oyentes El cuatro cuarenta y cuatro cero uno cero nueve Que salsa suena y salsa repica Állale como pica Aló, buenas tardes Aló ¿Con quién hablamos? Samoneta Ah, creí que estaba en Caucasia Sabaneta firme Ah, Sabaneta Entonces vaya a buscar un burro Oiga, ¿por quién es su voto? Santiago Cerón Santiago Cerón ¿Y por qué te gusta la tienda estéreo? Ay, los salsas están las papitas Está buena Y como te gustan todos los debates Entonces, chao, pues que te vaya bien Te esperamos el domingo Con contra La buena, Jairito Pero es que el domingo vamos a estar allá en... El parque de las chimeneas en Itagüí Vamos a decir, por ahí nos la aparecemos, Jairito Un saludo y para la monita Que pronta recuperación Que Dios me la bendiga Listo, que le vaya bien Listo, Jairito, un abrazo Que le vaya bien con contra Más oyentes, más oyentes El 444-0109 Envíen sus mensajes también en el 319-704-3625 Aló, buenas tardes Muy buenas tardes, Jair Luis Se reporta Checho Salsa El de la charanga de Pachanga Alias El Rosadito, como me dice usted Ah, El Rosadito Vaya, vaya ¿Y por quién es su voto? Santiago Serón, papá Santiago Serón ¿Por qué te gusta la tina estéreo? Porque de Colombia a Nueva York La tina estéreo siempre sigue siendo la mejor Jairito Luis Así es, Jairito Así es Lo dice el cejón Ah, es que está en el llave, ¿o qué? Ah, estamos al aire, papá Estamos al aire mío Y el mismo voto mío es por el mismo de Checho, Santiago Santiago Serón Sí, mi viejo querido Se le quiere y la buena Y mi debate de soneros Es Lenis Francisco Domingo Certa Más conocido como Franquidante ¿Con quién? Con Richie Ray No, pero cómo va a poner esta Franquidante con Richie Ray Dígame por Dios Eso es como comparar Este señor lo que tiene es un problema mental El debate de Checho Salsa es Tito Puente con el señor Tito ¿Rodríguez? ¿Rodríguez? Sí, señor Ah, bueno, listo, está bien Bueno, ahí sí, esa sí es la avalo Pero la otra sí, ¿no? Porque eso sería como comparar al Espíritu Santo con un gallinazo Listo, que le vaya bien Que Dios lo bendiga Que le vaya bien Ahora con música Mari Mari Sánchez Aquí está Coco Baloy Y presenta Amor para mí Con Santiago Serón Yo soy la ley Esto es Debate de Sonero Voy a cantarle a mi nena Y ya llegó Cuidado Amor para mí De eso me sublime Por lo que en la vida Yo he de vivir Lo que hace sentir Que sí existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida Vuelve para allá Ahí nomás Amor de mi vida Escucha mi amor Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Que eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera Y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí Donde quiera Donde quiera Donde quiera Este es mi cantar Todo para ti Mujer melodiosa, toda armonía El tenerte a ti, dejes cosas divinas Estar en la gloria, paraíso eres tú Ángale, compaño, desmóndese de su caballo Y salga a buscar su amorcito Amor para mí, que esto me sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir, que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida ¡Arruela! Esto es Debate de Sonero ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde estarás? Ya no quiere estar, juntito a mí Seguramente que, se olvidará Que sin mis besos no podrá vivir Y así cantando yo, la esperaré Porque yo sé muy bien, que ha de llegar Y ni siquiera un beso le daré Pa' que aprenda a respetar Te voy a castigar Te voy a castigar así Para que sepas que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar Porque yo soy tu querer Si no lo quiere así Que se vaya de nuevo otra vez Y a volver a donde mí Porque yo soy su querer Porque yo soy su querer Entonces si es verdad Que va a doler Porque me va a tener Que enamorar Y yo ni caso que Le voy a hacer Pa' que aprenda a respetar Te voy a castigar así Te voy a castigar así Para que aprenda a respetar A un negro bueno como yo Te voy a castigar así Te voy a castigar así Te voy a castigar así Esa negrona, esa andunguera No quiere respetarme La voy a enseñar a respetar A un hombre serio Te voy a castigar así Te voy a castigar así A mí me dicen el castigador de las mujeres Porque tengo una cosita guardada para ti Te voy a castigar así Te voy a castigar así Castígala, castígala sin compasión Para que aprenda a caminar derechita por ahí Te voy a castigar así Te voy a castigar así Yo soy un negro veterano Déjate de cuento y no me llegue tarde aquí Respetame vieja ¡Suscríbete! 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 Mario Hernández El castigador del tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Grito viene armado, de un machete y un garrote Si usted no quiere ser víctima, váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Ay, de aquellos que juegan con la religión, esos serán los primeros No se salvarán, le volarán el cocote Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Para que usted no le vayan a romper el cocote Arrepiéntase pronto ya, que la Biblia lo dice y Dios lo propone Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Que se van al esquete, que se van al esquete, se van al esquete Se van al esquete, se van al esquete, se van al esquete, se van al esquete Para que van sin permiso, escondidas del par Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Y no falta mucho, para venir a arreglar Este mundo perverso, que no se puede aguantar Cuidado señores, que trae un garrote, también un machete Para colgarle la lengua a los habladores Esto es Debate de Sonero Cancerita, vengo agua Un buchito para ti Cancerita, vengo agua Un buchito para ti La traigo barata y limpia Cómprame el agua a mí La traigo barata y limpia Cómprame el agua a mí El aguador caserita ya llegó Agua para limpiar y tomar También para cocinar También para cocinar La traigo pura y limpia Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua Para que tú me la compres, mamá Cacerita, vengo agua No le temas la sequía Cacerita, vengo agua Yo te la subo al quinto piso, negrón Cacerita, vengo agua Oye casera, traigo el agua, oye bien Cacerita, vengo agua Cacerita, vengo agua No me diga lo Gracias por ver el video. 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 Esto es Debate de Soneros. Seguimos, seguimos, seguimos. Debate de Soneros. Debate de Salseros. Estamos los viernes, desde las 5 hasta las 7 de la noche prendemos la radio con todo el sabor. Hoy presentando a Cuco Baloy y Santiago Cerón. Escuchamos los oyentes en el 444-0109 que Salsa suena y Salsa repica. Ahí están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jairo, buenas tardes, mi hermano. ¿Con quién hablamos? Hugo Posada, Jairo. Listo. Listo, hermano. Bienvenido. ¿Por quién es su voto? Todos son muy buenos, Jairo, pero me voy con Gonserón. ¿Santiago Gonserón? Sí, mi señor. Listo. ¿Por qué te gusta la tina estéreo? Jairo, cayó como Pedralo esta tarde fresquita y el debate de Soneros de Latina. Estás dando mucho calor, hermano, y qué oasis esta tarde fresquita y con Latina a bordo, mi hermano. Listo, gracias. ¿Y con quién te gustaría un debate de Salseros? Sigo firme con el mío, Jairo Luis, el Conde y Willy Colón. ¿El Conde y Willy? Sí, mi hermano. Listo, mi hermano. Gracias. Feliz tarde, Jairo Luis. Listo. Más oyentes en la línea, más oyentes, más oyentes. Aló. El 444-0109. Aló. También para quienes envían el mensaje en el WhatsApp 319-704-3625. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tomámonos con música. Tenemos mucha música todavía, Mari. Mari Sánchez. Sigamos con Cuco Baloy. ¿Usted qué dice? ¿Lo escuchamos? Aló. Aló, ¿con quién hablamos? Aló, Jairito. Muy buenas tardes. Se está demorando mucho. Muy cuestionado, Jairito. Muy cuestionada. ¿Por quién es su voto? Cuco Baloy, Jairito. Cuco Baloy. ¿Por qué te gusta la tienda de estéreo? Es la emisionada del sabor. ¿Con quién te gustaría un debate de salseros? Hombre, tengo Celina Reutilio y Celia Cruz. Celina y Celia. Listo, gracias. Hasta luego. Otro oyente, nos vamos con música. No pido rapidísimo. Uno, dos, tres. Vámonos con música. Aquí está, con Cuco Baloy y su tribu, el hombre misterioso. Y con Santiago Serón, comprensión. Esto es Debate de Sonero. Esto es Debate de Sonero. Yo quiero que entiendas mi punto, que no te vayas a enojar. Y que comprendas que nada podemos hacer con este querer que nos tiene arruinados. Que nos lleva del lado de una negra ilusión y que a la perdición. Fácilmente llegamos. Ayúdame, yo te recordaré. Atiéndeme, compréndeme. Abrázame, yo te abrazaré. Sigamos siendo amigos, porque el amor aquel ya terminó. Nada podemos hacer, porque el amor aquel ya terminó. Nada podemos hacer. Ayúdame. Ayúdame, que yo te ayudaré. Atiéndeme, compréndeme. Alcé mi copa de vino para brindar por tu suerte. Ayúdame, que yo te ayudaré. Atiéndeme, compréndeme. Pero si no me comprendes, me voy a buscar la muerte oye bien. Ayúdame, que yo te ayudaré. Atiéndeme, compréndeme. Vamos a darnos las manos y olvidemos el pasado. Ayúdame, que yo te ayudaré. Atiéndeme, compréndeme. Un desengaño en la vida, lo puede tener cualquiera. Ayúdame, que yo te ayudaré. Atiéndeme, compréndeme. Atiéndeme, compréndeme. Ayúdame, compréndeme. Atiéndeme, 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 compréndeme. Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Mi intención no ha sido herida, no quiero ser tu tormento Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Son las cosas que nos pasan, en cuestiones del querer Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, yo te ayudaré, ayúdame, mamacita Ayúdame, yo te ayudaré, atiéndeme, compréndeme Ayúdame, yo te ayudaré, dame la mano y verás que tú vas a ver Ayúdame, yo te ayudaré, vente con este negro que sí tiene caché Ayúdame, 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 yo te ayudaré Quiero que quiero guardar y gozar este bebé Ayúdame, ayúdame, yo te ayudaré Ayúdame, compréndeme Ayúdame, 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 yo te ayudaré Vamos a vivir tranquilos Esto es Debate de Sonero Me llaman papá rojita, querido de esta barriada Que con el pueblo consigo todo lo que me da gana La gente dicen que soy elegante y parrandero Que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero Nadie a mí me mira mal Todo el mundo a mí me quiere Solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie Yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice, papi, tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, ya me rompiste los cueros, ahora con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, pali, hondo, lo rompió mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Esto es Debate de Soneros Latina Estéreo, en Medellín Soy Latina, Latina Estéreo FM Esto es Debate de Soneros Ven aquí estoy Ciego de amor Soy templo de fe Y adoración Ven que en mis brazos cuidaré tu vida Seguimos en Seguimos en Debate de Soneros de Latina Estéreo Debate de Salseros Los viernes a través de la número uno Latina Estéreo Seguimos con Cuco Baloy Nos presenta Confesión de un Hijo Y con Santiago Cerón Don Lengua Esto es Debate de Soneros Madre, sé que estás sufriendo desde que te abandoné Comprendo que no es el pago que tú debes merecer Quiero decirte, mamá, que de ti nunca me olvido Porque el cariño de madre jamás a ti lo he perdido Quiero decirte también que cometiste un error A no poner freno a tiempo cuando te hablé del amor Que comenzaba a sentir por luz del amor que comenzaba a sentir por luz del alto a la menor De las tres hermanas también de tu lado me robó Donde hay una simple mercancía que se roba un malhechor A la mala compañía Sí, digo mío, oye el ver A los malos amigos, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A los malos amores, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver Nunca recibí de ti una queda, un consejo Para que me arrepintiera de esas pretensiones a tiempo Demasiado libertad me diste madre a destiempo Ni siquiera preguntabas a regreso del colegio Que porque llegaba tarde y en que pasaba yo el tiempo Abandoné mis estudios, mi carrera fracasó Y de esta desgracia mía, madre culpable somos los dos Yo culpable mamá vieja, porque siempre te engañaba Tú culpable mamá mía, porque nunca protestaba Confiaste en mí demasiado, porque me creíste bueno Por eso fue que no viste como poquito a poquito cada día me iba perdiendo A la mala compañía, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A los malos amigos, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A los malos amores, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A las drogas malinas, oye el ver Oye el ver Sí, digo mío, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A la mala compañía, oye el ver Sí, digo mío, oye el ver A las drogas malinas, oye el ver Esto es Debate de Sonero Pero qué lengua que se agita de medida provocando el sin temor Pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar Sí, dame de cerca ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Que ya dos lenguas llegó! ¡Quieto, quieto! ¡Que ya dos lenguas llegó! De lo que pasa en tu casa, que no se enteren por Dios oye bien Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Que lengua tan piperina, es la que tiene Darío Bancó Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Por ahí se acerca Luis Cueva, y allá viene como aquí No lo dejes que se enteren, de lo que se ha hablado aquí Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Ese amigo tan barato, que yo no lo quiero aquí, aunque bien Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Es el llevaita del barrio, cuidado que no llegue a ti, Bancó Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Pero que cuídate de la espalda, donde encuentras por ahí Cuidado Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llego Lenguas por aquí, lenguas por allá Que ya dos lenguas llego Que negro tan benferdero Que ya dos lenguas llego Dos cajas te tienen que comprar negrón Que ya dos lenguas llego Una pa' tu cuerpo y otra pa' tu lengua Que ya dos lenguas llego Con tu bla 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 y ese tijereo Que ya dos lenguas llego Tiguera por aquí, tiguera por allá Que negro tan benferdero Que ya dos lenguas llego Oye, dame un cigarrillo por favor Tengo la última La última Tengo lo que pasa Que tu te tocan con ceros, ¿verdad? Sí, sí Pues mire, cerón se murió Oh, ¿cómo vas a hacer? Él no va a computer con eso Oye, mi perico, te agarré en el picoteo Oye, mi perico, suelta la pelota Oye, mi perico, eso es un tiro Bájate, molina, que es un tiro Bájate Descansa en paz, ese negro tan picote Que ya donde en cual llegó Ese perico paquetero Que ya donde en cual llegó Habla por aquí, habla por allá Que ya donde en cual llegó Oye, mi perico, ese perico, mi hermano de verdura Que ya donde en cual llegó De sangre y corazón lo digo yo Que ya donde en cual llegó Si donde en cual llegó, ese no es perico, compay Que ya donde en cual llegó Ese sí es mi hermano caballero Que ya donde en cual llegó Esto es Debate de Sonero Ven aquí estoy Ciego de amor Soy templo de fe Y adoración Ven que en mis brazos Cuidar en tu vida Mis amigos, llegamos al final final En Debate de Soneros de Latina Estéreo Debate de Salseros Mucha atención Cuco Baloy obtuvo en la línea telefónica Treinta puntos Santiago Cerón obtuvo En la línea telefónica Cuarenta y tres puntos Lo que quiere decir que gana Santiago Cerón En Debate de Salseros de Latina Estéreo Vamos al cierre Los invitamos para que estén con nosotros A partir de las siete en punto En Salsalobando con sabrosura Sabor latino de la número uno De la salsa latina estéreo En el final Vamos a presentarles a Cuco Baloy interpretando Nació varón Y con Santiago Cerón Cruel tormento Esto es Debate de Sonero Señores Llegó la hora Mi mujer en sale parto Llevan casi media hora Y el doctor no sale del cuarto Desde el día me he esperado Aunque tanto había anhelado Al fin Dios me lo ha otorgado Señores, salió el doctor Viene un poco sudoroso Su hijo nació varón Señor, es grandote y muy hermoso Que Dios alumbra el camino De su largo caminar Y que guíe su destino Por la luz de la verdad Nació varón Nació varón Su hijo es un niño hermoso Y grandes señores Y grandes señores Nació varón Señores, nació varón Que contento yo me siento Es muy grande la emoción Nació varón Señores, nació varón Con mi cantar lo demuestro Migo nació varón Nació varón Señores, nació varón Don, yo puedo disfrutar Del fruto de nuestro amor Nació varón Señores, nació varón Néstor Mañón Néstor Mañón Nació varón Nació varón Señores, nació varón Es muy grande y muy hermoso El Señor me lo bendiga Nació varón Señores, nació varón También bendiga a su madre Por la lucha despedida Nació varón Señores, nació varón Y su gran dedicación Para traerlo a la vida Nació varón Nació varón Señores, nació varón Música Nació varón, señores, nació varón Que trabaja para educarle, dedicarle mi atención Nació varón, señores, nació varón Que crezca con la mente sana y cantando esta canción Nació varón, señores, nació varón Ay, mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con amor, que con amor Nació varón, señores, nació varón Soy el hombre más feliz Digo, nació varón Nació varón, señores, nació varón Esto es Debate de Solero Para el desierto quisiera irme Para estar solo, lejos de ti Un cruel tormento ha decidido Marcharme pronto, lejos de ti Si te conduele de mi agonía Olvidaría tal decisión Nueva esperanza me alentaría Si me quisieras de corazón La noche del baile La noche del baile quedé enamorado Y tú me brindaste alegre tu amor Por causa de otro que se ha presentado Desde aquel día me brinda dolor ¿Por qué me abandonas, mujer de mi alma En estos momentos que nunca pensé? Mira que estoy loco Que no tengo calma Si tú no me quieres A los dos mataré Que cruel tormento Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Desde aquel día Me está matando Me está matando Dolor de vida Vivo sangrando Que cruel tormento Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Por tu abandono Yo sufro tanto Que ya no duermo Solo pensando Dentro del tormento Hay en mi alma Yo tengo calma Ni un momento Si te condueles De mi agonía Nueva esperanza Me alentaría Dentro del tormento Hay en mi alma No tengo calma No tengo calma Ni un momento Cuando uno espera Se desespera Por el cariño Por el cariño Que nunca encuentra Que cruel tormento Hay en mi alma No tengo calma No tengo calma Ni un momento Mira que estoy loco Por tu amor Que no tengo calma Si tú no me quieres Yo te arranco el alma Siempre el tormento Hay en mi alma No tengo calma Ni un momento Ni un momento No tengo calma No tengo calma Ni un momento Ni un momento Ni un momento No hay en mi alma 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 Te guate de sonero Te guate de sonero El único mano mano salsero En Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Esta es su emisora Latina Estéreo Latina Estéreo El sonido de las palmeras